El motor eléctrico gana presencia en España, también en el sector de las dos ruedas, ya que en nuestro país circulan 74.705 motos eléctricas. En la actualidad hay 40.000 motos, 17.000 ciclomotores y 17.000 scooters que se mueven por las calles y carreteras españolas empleando un motor distinto el de combustión, es decir, por medio de motores eléctricos. Estas unidades representan el 2,24% del parque móvil de dos ruedas. Las motos electrificadas tienen especial presencia en las ciudades más grandes del país, aquellas que rebasan el medio millón de habitantes debido a los atascos y los problemas de aparcamiento. Estos vehículos constituyen el 2,91% del parque local de dos ruedas, pero los vehículos impulsados por baterías también gozan de buena aceptación en los pueblos de mayor tamaño. Aquellos en donde existen distancias razonablemente largas que recorrer, pero donde no abunda el transporte público, es decir, los municipios entre 10.000 y 50.000 habitantes. En ese entorno, las motos eléctricas suponen el 2,65% del parque de dos ruedas. La provincia que tiene, en términos relativos, más motos y ciclomotores que no emiten gases es Madrid con un 5,43% del parque. Le sigue Barcelona con el 3,27% y las Islas Baleares con 2,65%. Un análisis por municipios sitúa, en cambio, a la ciudad de Barcelona como la capital de la moto ecológica de España. El 5,78% de las unidades que pululan por esta localidad se mueven gracias a la electricidad. En la ciudad de Madrid, este tipo de vehículo representa el 2,14%. Palma ocupa la tercera posición con otro 1,96%. Poco a poco, los kilovatios reemplazan a los centímetros cúbicos como medida de referencia para evaluar una moto. En esta transición están jugando un papel destacado las flotas. Actualmente, la mitad de las motos y los ciclomotores eléctricos del país pertenecen a empresas. Eso sí, con las motos ocurre algo que no pasa con los coches eléctricos. Mientras que los turismos que se enchufan suelen ser propiedad de personas que peinan canas y tienen más poder adquisitivo, las motos eléctricas son para todas las edades. ¡Suscríbete al canal!